¿Quieres comprender la guerra entre Rusia y Ucrania? Destacados analistas te aclaran el panorama. La polaca Beata Bocnia, el inglés John Carlin, los españoles Jorge Tamames y José María Faraldo, los chilenos Alberto Mayor y Raúl Sor nos entregan su perspectiva. Infórmate en www.lafacultad.cl o escribe a dirección arroba lafacultad.cl. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos listos para iniciar el programa con nuestros panelistas clásicos de los días miércoles. Francisco Martorell, Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Buenos días a todas y todos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Y el charlista internacional, Alberto Mayor, ¿cómo estás tú? Alberto. ¿Cómo están ustedes? Ahí estás, ahí estabas, ahí estabas. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, hoy día es de esos típicos días donde buena parte de los temas quizás van a ser definidos por la cuenta pública, la primera, que va a ser el presidente Gabriel Boric en un ratito más, y que nosotros a las 11 nos vamos a conectar para escuchar. ¿Qué esperas, Alberto, cuál crees tú que va a ser más o menos el tono y el carácter de esta primera cuenta? Bueno, lo primero que es saber cuál va a ser la intención, yo recuerdo que la cuenta pública a veces sí ofrece oportunidades importantes, recordemos que en su peor momento, pero lejos su peor momento, Sebastián Piñera, que tuvo muy malos momentos, en su peor momento le tocó hacer su última cuenta pública y logró cambiar el panorama, logró cambiar el escenario, moverlo fuertemente. Entonces, imponiendo una temática que generó problemas incluso dentro de su coalición, pero que le permitió cambiar el eje, que fue el tema del matrimonio igualitario. Y en ese contexto uno piensa que, si acaso esta cuenta pública de Gabriel Boric va a ser una cuenta pública que le permita tomar la agenda, modificar el escenario, plantear ciertos temas. Yo creo que de alguna manera la semana le regaló una oportunidad muy grande con el tema de Metrogas, pero eso requiere un par de acciones muy distinto a lo que se está hasta el momento anunciando, porque es el corazón del proceso. El corazón del proceso de impugnación chileno está en la sensación de abuso de las empresas, en eso que, tomando las palabras que los estudiantes utilizaron en el 2011, en el 2012, es la palabra lucro. La simetría de poder que produce rendimiento económico, con una falla ética y con una eventual falla jurídica, una falta jurídica. Eso es donde está el corazón del asunto, y creo que Gabriel Boric podría intentar, en este discurso presidencial, entrar por ahí, generar una cierta tensión, obviamente, respecto al mundo empresarial, pero abrir una puerta que le permita conectar con un espíritu ciudadano que claramente ha estado siempre detrás de esa reivindicación, y que de alguna manera ha sido dejada de lado por el Frente Amplio, por el proceso constituyente, en fin. A ver, y tú, Francisco Martorell, ¿qué tanto esperas? Y sobre todo, ¿dónde crees tú que van a estar los énfasis en esta cuenta? Sí, mira, yo creo que como toda cuenta y como toda ceremonia, te ofrece la posibilidad de generar un punto de inflexión. Y el tema es cuáles son las cartas que tú tienes, con qué baraja estás jugando, y cuáles son las posibilidades de echar mano a ellas. El tema de volver al asunto del lucro, a los abusos, etcétera, efectivamente es uno, pero vivimos en un tiempo tan rápido, tan volátil, donde finalmente lo más probable es que tengamos una cuenta presidencial con varios anuncios, con muy poco para mostrar, escasú, salario mínimo, etcétera, pero que ofrezca a futuro algunas cosas que la gente está esperando con urgencia, pero que desgraciadamente son lentas. Estamos hablando del tema de seguridad, estamos hablando del aumento de la pensión universal, estamos hablando de una reforma tributaria, estamos hablando de ese tipo de cosas que efectivamente si uno ve, y más o menos lo que se sabe, van a ser unas 30 medidas que tengan que ver con proyectos de ley, 60 anuncios inmediatos, pero efectivamente la situación te obliga a tener un as, y ese as me cuesta encontrarlo, me cuesta ligarlo al tema de Metrogas, porque volver a los abusos para enfrentar tu futuro es complicado. Creo que el presidente tiene hoy día una posibilidad, pero mañana todo puede cambiar o pasado todo puede cambiar rápidamente, porque este escenario es muy inseguro, de mucha incertidumbre y muy volátil para cualquier gobierno, no solo en Chile, sino en el mundo. Tú me hiciste mención, Alberto, a lo que fue la estrategia del expresidente Sebastián Piñera, cuando en su cuenta pública incluye la decisión de darle suma urgencia al proyecto, que descansaba hace años de años en el Congreso de matrimonio igualitario. Hay que recordar que fuera a ser un gesto muy audaz, probablemente fue un gesto que para muchos dentro de la coalición de gobierno de entonces se produjo un quiebre definitivo con el expresidente Piñera, con el expresidente. Acuérdate que le gritaban traidor en un momento dado. Y claro, él estaba en una situación bastante más incómoda, había ya bajado mucho en las encuestas, estaba con una situación bastante disminuida, y claro, lo impulsó para ampliar un poco su base de apoyo en ese sentido y congraciarse con una ciudadanía que empatizaba mucho con ese tipo de medidas. Pero el costo, a mi modo de ver, es que a partir de ese momento nunca más pudo enderezar la nariz del avión. No, claro, lo que pasa es que él tenía un problema que era... Había una variable que era muy importante para esa decisión, y es que era evidente que como se acercaban las elecciones, los candidatos a diputada o a senadores de su coalición lo iban a entregar en bandeja, porque no les servía apoyarse en él, entonces lo iban a entregar. Él tenía que entregarlos antes, en el fondo. Entonces él juega la carta en ese sentido pensando en esa variable. Ya lo había, perdona, ya lo había, de alguna manera, lo había anticipado con otra acción cuando había cerrado el penal Cordillera, ¿te acuerdas tú? En algún momento dado que también generó más o menos el mismo impacto. Sí, y más o menos en los mismos tiempos que lo hace al final de su anterior gobierno. Efectivamente, entonces él con eso marca un punto de inflexión que le permite por lo menos ganar un poco a gente. Efectivamente era una jugada solamente táctica, no le permitía más futuro que eso, pero le permitía algo. Básicamente el punto central para Boric es cómo él logra salir de Araucanía como tema central. Si Araucanía es el tema central, no solo el gobierno de él, pero fundamentalmente un gobierno de izquierda, va a estar muy complicado, muy complicado, porque si es seguridad, más Araucanía, es una combinación que literalmente es explosiva para un gobierno que está promoviendo una forma de actuar que es contraintuitiva respecto a lo que la mayor parte de los chilenos considera que es la acción debida. Entonces, no es fácil en ese escenario, él tiene que lograr algo que enganche y que sea una temática que modifique radicalmente el escenario o al menos la conversación. Y obviamente eso significa que alguna relación, algún vínculo, alguna clase de articulación va a quedar resentida. Pero si él navega solamente y simplemente vuelve a manifestar su programa de gobierno, vuelve a decir que le pone plazo en el fondo a los procesos y dice, mire, vendrá en tal fecha la reforma tal tipo, vendrá en tal fecha la otra reforma, y así iremos con la tributaria, la de pensiones, la educacional, y qué sé yo. La verdad es que como está el clima en Chile, no va a cambiar, no va a haber un punto de inflexión. Él tiene que aprovechar este momento para poder rearticular el escenario y tiene que patear el tablero. ¿Tiene riesgo? Bueno, por supuesto, está pateando el tablero, pero objetivamente él necesita tomar la conducción del proceso y hoy día no la tiene. Ahora, ¿cómo se patea el tablero? ¿De qué te anclas para patear el tablero hoy día? Estamos en una situación bastante delicada en el ámbito de la relación con grupos muy radicales de pueblos originarios y básicamente mapuches en el sur, hay una situación de violencia generalizada que, por cierto, no es explícita de Chile, pero una situación que en todas partes del mundo haya una crispación gigantesca y haya aumentado los asaltos y se mate gente en Estados Unidos no es justificativo ni es compensación para lo que está pasando acá, por lo tanto hay que enfrentar ese problema directamente. ¿Dónde ves tú que pueda darse ese golpe de efecto? Es lo que yo te planteaba antes, ¿no? De este asunto de qué haz, con qué haz cuenta el presidente. Efectivamente, lo que plantea Alberto es un presidente de salida, un presidente de salida que se puede dar cierto gusto y sobre todo en momentos de una tremenda caída en su aprobación y popularidad, como pasó con Piñera, con el caso Cordillera, incluso con la ley de matrimonio igualitario. Acá tenemos un presidente que tiene que mostrar, decir lo que hizo en estos tres meses, lo que fue la instalación y los problemas que tuvo, donde seguramente va a tener que reiterar en su discurso sobre los errores, los problemas que se presentaron, los temas del Ministerio del Interior, y luego va a tener que delinear un futuro que está absolutamente apegado a lo que pasa en el Congreso. Un Congreso que sabemos que es virulento, que tiene una posición bastante dura y que no le permite avanzar mucho. Entonces, en ese aspecto, patear el tablero, difícil. Difícil patear el tablero a los tres meses. ¿Con qué puedes patear el tablero hoy día? Tironi ahí en una entrevista habla toda generación, tiene su partido del orden, como indicando que la generación que está gobernando hoy con Boric a la cabeza, tendría que, de alguna manera, resolver los temas de seguridad y convertirse o volcarse hacia ese partido del orden. Eso es patear el tablero, lo puede hacer a tres meses de asumir para darle respuesta a los problemas de seguridad, tanto en la Nauquenía como en la delincuencia, el asunto de la migración, etcétera, que todos lo empiezan a vincular. Bueno, todo eso es hoy día lo que el presidente debe tener en vista. Yo, la verdad que respecto al discurso de hoy, no me hago muchas expectativas y no creo que provoque un cambio en lo que estamos viviendo. Sí. ¿Tú, Alberto? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo digo simplemente que el tablero siendo la disputa el tema, la problemática de seguridad en la Nauquenía es un tablero que no le sirve. Ahora, evidentemente la dificultad de patear el tablero es que si sale mal es un espanto porque tú estás jugando a aumentar la entropía, no va a resolverla. Pero el problema que yo veo, a mí me recuerda un poco la situación que tenía que describe en algún momento el redactor de los discursos de Obama cuando Obama le dice que tiene que ir a Hiroshima y Nagasaki que va a hacer un discurso en ambas ciudades. Entonces le dice perdona, vas a hacer un discurso en Hiroshima y Nagasaki donde mandamos una bomba atómica. Entonces le dice sí y además no puedo pedir disculpas pero tiene que ser sensible. Entonces, bueno, hacer un discurso como ese es casi imposible. Esto es más o menos equivalente. Evidentemente estás con una situación muy compleja porque la épica que tuviste en segunda vuelta no la puedes revivir, no la vas a poder revivir en este discurso. No es verdad que no se puede ocurrir algo. Las problemáticas están muy complejas, la gente no está agobiada y agotada todavía pero está cerca de aquello y en el fondo el clima político entonces no da para una cosa muy positiva. la lógica la lógica de la denuncia dura tampoco está ya en un clima fantástico la gente está cansada de que sean denuncias y no soluciones o sea es muy complejo y si te quedas con la agenda de seguridad estás comprándote seis meses más de dificultades de problemas entonces efectivamente es muy complicado este discurso puede ser que él elija sencillamente hacer un discurso donde pase el día y se olvide en una semana o puede apostar una jugada yo tengo la impresión de que de que de que una una jugada que logre dar una un rayado de cancha respecto a las a las relaciones ciudadanía mercado relacionado al tema de Metrogas creo que eso es muy valioso muy importante y creo que porque ahí hay un corazón de la vida cotidiana de las personas la mayor parte de la experiencia de vida de las personas en las sociedades es la relación con el mercado entonces creo que ahí hay una hay una oportunidad pero claro es muy difícil y tienes que tener una solución que efectivamente tenga un respaldo general y que no sea leído como una persecución sino que sea leído como un acto de justicia entonces es realmente difícil pero pero bueno la pregunta es si lo va a intentar o no lo va a intentar yo no digo que lo vaya a lograr digo la pregunta si lo va a intentar o no lo va a intentar bueno claro son temas que son bastante bastante peleagudos cuando se tienen que verbalizar ante la ciudadanía y en un momento dado además donde la epidermis está pero pucha super sensible y desde ese punto de vista claro una cosa es lo que el presidente vaya a decir de los temas que evidentemente vamos a a esperar escuchar algo prácticamente las situaciones de violencia las disposiciones que se han tomado y probablemente la causa de por qué se han tomado de esta manera pero también hay toda una parte de Francisco Pancho que tiene que ver con lo que en algún momento dado se calificó como una de las de las victorias electorales que generó más expectativa en las personas y que tiene que ver con cambios en la situación particular de la gente y que eso tiene que ver con básicamente su trabajo con las pensiones sobre todo que sigue postregada con la situación de salud en medio de estas situaciones de pandemia y lo que viene ahí hay una materia que si bien es relativamente estándar en toda cuenta pública porque son los temas que más se tratan que de nuevo puede ofrecer el presidente Boric yo veo ahí en lo que se llama la famosa lista de supermercado que en estas cuentas a veces ayuda tanto el presidente puede recordar más que y adelantar lo que va a hacer en materia legislativa que tiene que ver con los aumentos de pensiones está el tema del salario mínimo que efectivamente es un paliativo al bolsillo está el aumento del METCO y el subsidio también a la parafina creo que hay algunas cosas ahí en esta lista de supermercados pero ya están ahí es parte de la cuenta yo creo que lo otro son promesas que desgraciadamente demoran demoran cinco seis meses incluso en presentarse los proyectos de ley y quizás años en aprobarse respecto a lo que se hizo hay algo para mostrar es poquito y lo que se puede hacer con medidas inmediatas prácticamente muchas de ellas se han hecho por eso yo creo y ahí me tomo de las palabras de Alberto cuando dice este es un discurso que quizás lo olvidamos muy pronto vivimos en una sociedad bastante distópica en muchos aspectos el discurso de Boric y del Frente Amplio se vinculaba más con lo utópico con lo que queremos hacer sin conocer mucho el Estado el Estado de la Nación está complicado tenemos en este momento la Convención Constituyente terminando el borrador para presentarlo a la ciudadanía donde se va a refortalecer digamos el Estado los derechos etcétera quizás este es el momento de aquellos discursos más utópicos volver un poco darle un poco más de fuerza a la esperanza a lo que se quiere hacer pero que marcar muy fuertemente que la situación es muy complicada que vamos a tener obviamente un oficialismo que quizás no le gusta mucho a las cosas que se planteen pero una oposición que va a ser muy dura con este discurso sin duda y eso eso ya se ve los que han entrado en la mañana a Twitter se pueden dar cuenta que los 10 temas son bastante virulentos respecto a a la moneda al gobierno al presidente Boric al discurso el mensaje de la mentira discurso de la mentira entonces el escenario para mañana no va a ser no va a ser un escenario fácil para el gobierno a pesar de tener una hora y media al presidente hablando y muchos chilenos escuchándolo si ya es cierto que bueno estamos en procesos donde se nota mucho más Alberto la contienda entre dos posiciones básicas que se van a traducir de alguna manera en la votación del previsito de salida entre un apruebo o rechazo pero en materia de las oposiciones tradicionales tanto las que hizo la la actual oposición la que está haciendo la actual oposición como la que hizo la el gobierno cuando fue oposición bueno se aprovechan naturalmente y lógicamente se aprovechan de las las coyunturas y las cosas donde se ve el ahí una una requebrajadura en la pared de lo que está haciendo el gobierno y el gobierno ha generado ese tipo de grietas como para que efectivamente la oposición como se ha estado viendo ahora con incluso vuelta de amenazas de acusaciones constitucionales y otro tipo de situaciones no hay por qué pedirle a la oposición que no utilice todos los recursos legales que que pueda utilizar para bueno hacerle al gobierno un poco la vía difícil no sé a ver eso son son las reglas del juego y por eso yo creo que ha habido un error de parte del circuito alrededor del gobierno también creo que en parte del gobierno también creo que en parte en la convención constitucional que es estar permanentemente culpando a terceros actores de las noticias falsas de un conjunto de acciones que que tienen que que tener una respuesta política o de otro orden o sea yo veo por ejemplo lo que significa la la discusión sobre la sobre las fake news que pasan en la convención constitucional y me llama la atención que no pidan una una investigación a partir de distintos tipos de de crellas qué sé yo respecto a si acaso hay un mecanismo organizado de generación de esa de esa noticia falsa porque eso es distinto eso sería eso marcaría una diferencia entonces hay mecanismos para defenderse que no son simplemente salir a gritar que se que se portan mal conmigo porque la verdad es que las las oposiciones se portan mal con los gobiernos la oposición el gobierno actual siendo oposición fue dijo cosas muy distintas a las que dice estando en el gobierno y ha tenido que reconocer muchas cosas al respecto y por tanto se entiende que cuando fueron a la oposición lo hicieron muy diferente y eso se asume como una parte legítima de la disputa política no es en sí mismo un problema entonces yo creo que hay que saber defenderse y ya es el momento en que el gobierno tenga una capacidad de poder actuar de poder sacar al pizarrón a la derecha también y confrontarla con con el escenario de crisis que se está viviendo en Chile desde hace más de una década donde la derecha ha sido refractaria a las reformas en fin hay mucho por hacer y creo que de momento se ha estado una discusión relativamente estéril en términos políticos generalmente Fernando lo que tienes en tus primeros tres meses es marcar bien las diferencias con el gobierno anterior y golpearlo ese periodo ya pasó y ahora solamente eres responsable de tus actos pero si puedes hacer ciertas cosas lo que ocurrió ayer en el congreso con la bancada republicana y como un poder del estado critica al ministerio público es impresentable en cualquier democracia lo que pasó con la PDI en la detención de dos efectivos de la armada con 23 horas de demora también es impresentable son cosas que obviamente no pueden dejar pasarse es decir lo de la bancada republicana debiera ser hoy día uno de los temas así como un metro gas muy fuerte que desde el congreso un grupo de parlamentarios critique una acción del ministerio público y de la fiscalía y que además anuncie acciones de institución de los fiscales porque detuvo dos efectivos de la armada eso no puede darse en un marco democrático bueno vamos a tener que estar atentos a lo que ocurre dentro de un ratito porque se nos ha acabado el tiempo y atentos conversamos más adelante con las repercusiones de este primer discurso cuenta pública del presidente Gabriel Boric que les vaya muy bien Alberto y Pancho un abrazo grande cuídense chau chau fernando paul